Entrevistas en Página 16 Radio. Lo recibo ya mismo a nuestro invitado del día de hoy. Es Alejandro A.N., presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Misiones. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias. Buen día, muchas gracias a ustedes por la invitación y, bueno, acá estamos. Acá estamos, seguimos, seguimos, seguimos en la batalla, ¿no? No queda otra. Nosotros ya estamos, de alguna manera, acostumbrados a estar permanentemente en la línea de fuego. Sí, sí, sí. Y tratar de, bueno, ir acomodándonos a los diferentes escenarios. Sí, sí, sí. Un escenario que, de alguna manera, dos cosas. ¿Se pudo resolver algo el domingo con el resultado de las elecciones? ¿Y se ha modificado algo el domingo, digamos, con este resultado? Lo único que se resolvió, entiendo yo, es dar certezas de quién es el nuevo presidente. Pero, como le decía ayer y hoy a algunos colegas tuyos, hasta que Alberto Fernández no esté, podríamos decir, sentado en la Casa Rosada y con todos sus ministros y funcionarios designados, en el mientras tanto es todo la transición. Podrán haber, eventualmente, y creo que por eso él designó a sus cuatro coroneles, como le dicen, o lugartenientes, para que vayan monitoreando temas con el Gobierno Nacional. Pero el que manda es el que tiene el labirome. Por lo menos eso es lo que normalmente decimos nosotros. Entonces, ellos, y tampoco creo que sea el espíritu del presidente electo, compartir demasiado, en el sentido de las decisiones que tienen que tomar, las debe tomar el Gobierno que está a cargo. Claro, claro. Bueno, se dijo, digamos, incluso en los escenarios, ¿no? Es decir, bueno, hasta el 10 de diciembre el responsable de todas las decisiones que tienen que ver con el Gobierno Nacional son de más crítica. Es que es así. Es decir, el que firma los decretos, el que firma las iniciativas eventualmente parlamentarias y demás, es el presidente de la nación en ejercicio. Y así como están las cosas, hasta el 10 de diciembre el presidente es Macri y el sucesor electo es Alberto Fernández con todo un equipo en el que hay múltiples variables, variantes y como uno va leyendo hasta adentro, a ver, en lo que a nosotros particularmente nos atañe, que es todo lo que tenga que ver con hacienda, economía, energía, infraestructura, banco central y hay varios candidatos para cada cargo. Claro, claro. Ayer yo escuchaba, por ejemplo, que la idea es crear un superministerio de economía. El asunto es, a ver, lo bueno es que para eso, o va a ir, remontémonos para atrás. El último superministro de economía fue Cavallo, pero tenía, podríamos decir, todo el aval del presidente y los que estaban abajo obedecían. Ahora, si uno quiere hacer un ministerio o un superministerio horizontal, el problema es el que le terminó pasando en algunas circunstancias a Macri. Claro. Es decir, que en primera instancia ellos desarmaron incluso, hicieron un ministerio de economía o un ministerio de finanzas y hacienda. Claro, pero el asunto es que tenés como el monstruo de mil cabezas. ¿Cómo hacés? A ver, supongamos que fuéramos nosotros dos únicamente. Sí. Y en algo vamos a disentir. Entonces, si tenés un ministro de Hacienda, un ministro de Economía, un ministro de Finanzas, un ministro de Producción y Empleo, un ministro de Agroindustria, más Frigerio que opinaba como economista. Recordemos que Frigerio, desde antes, siempre estuvo en comunicación con la mayoría de las provincias porque era el titular de una consultora que se llama Economía y Regiones. Sí, sí, sí. Yo tenía vasta experiencia, digamos, en negociaciones con provincias y demás. Claro, es decir, entonces, ¿a qué voy? Más los amigos, porque siempre hay amigos que no están en funciones y que van y opinan. En su momento fue muy crítico Aranguren como ministro de Energía de la Nación y algunos ministros que formaron parte de esta ronda de amistad también de Macri, ¿no? Y el tema es que siempre hay intereses particulares. Es decir, recordemos, Aranguren fue el presidente de la Shell Argentina años, si no me equivoco, más de una década. Entonces, después ponerlo en ese cargo y los competidores dicen, che, ¿será que va a jugar en forma neutral o tiene su corazoncito? Más aún, él mismo lo dijo. Su mayor patrimonio lo tenía en el exterior y eran acciones con las cuales ese tipo de empresas pagan a sus directivos año a año y después cuando se jubilan. Entonces, es difícil no tener o no querer influir en determinadas cuestiones. Pero, a ver, yo soy una persona pragmática y que siempre digo, yo ocupo el espejo retrovisor para ver si viene alguien atrás. Si me voy a fijar en todos los errores que cometí y me voy a estar lamiendo las heridas por lo que no hice o por lo que dejé de hacer y no tiene sentido. Yo creo que acá hay que ser proactivo, pensar, a ver, hay un sinfín de signos de interrogación que a mí se me plantean al menos. ¿Qué va a pasar con las pymes? ¿Cómo se va a readecuar el sistema financiero? Convengamos que hace un año y medio largo no hay sistema financiero en la Argentina porque hablar de tasas del orden del 90-100% para las empresas es directamente no prestarle o no querer prestarle. ¿Qué va a pasar con las economías regionales? ¿Qué va a pasar con las empresas exportadoras misioneras? Que en la mayoría de los casos, salvo en la yerba y el té, en donde Misiones y Norte de Corrientes son los únicos productores, elaboradores y exportadores de yerba y té, pero no es una materia prima que mueva el amperímetro en el total de las exportaciones argentinas. Es importante para la zona, pero no es gravitante a nivel nacional. Entonces, a ver, ¿por qué no le sacamos, por ejemplo, los derechos de exportación? Es decir, hay que pensar una cosa. No es lo mismo una industria mano de obra intensiva, como es la yerba o el té, que, por ejemplo, la exportación de soja, en donde muchas veces uno ve grandes superficies con cinco personas las manejadas. Es decir, tenés todo tecnificado. Hasta hoy, las sembradoras están casi prácticamente sin conductores. Es decir, los maneja una persona desde una oficina. Entonces, ahí es cuando hay que hacer fuerza y discriminar el, como se dice comúnmente, el mark-up, que significa el margen de ganancias que tienen. No es compatible una industria, vuelvo a decir, mano de obra intensiva, con todo el correlato que tiene de cargas sociales, excepto la yerba, que tiene un convenio de corresponsabilidad con el INIM, pero que no es gratis. Es decir, no es gratuito. En base a las entregas que hacen los productores al INIM, se les va restando. Es decir, tienen que hacer un pago a cuenta por las entregas de hoja de hierbamate. Una de las cosas que siempre digo es que, digamos, esta diferenciación que hay en nuestro país, ¿no? Con respecto a, no es lo mismo una Pymes en la provincia de Misiones con los recursos que tiene, con la operatividad que puede llegar a tener, como en zonas del país central o zonas de otras provincias, digamos, en las cuales están desarrolladas otro tipo de economía, ¿no? Hay una diferencia. Claro, es que además acá hay una cuestión central a ver la logística. Imaginate una empresa exportadora. El otro día estuve en Andresito. Son 1.450 kilómetros hasta el puerto de Buenos Aires. Imaginate el costo de logística que tiene un exportador de esa zona versus un exportador de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa. No hay nada que nos compare. Es decir, nosotros... En logística y en infraestructura también. Estamos lejos de los puertos. Sí. Lejos de los centros de distribución. Es decir, un industrial maderero que tenga centros de distribución, por ejemplo, en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, y es el costo de llevar la mercadería ya de arranque, uno podría decir, empieza con costos inflados respecto del resto. Entonces, y así todo. Es decir, no podemos tener el combustible más caro del país. ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos... A ver, ¿por qué el porteño paga 4, 5, 6 pesos más baratos el combustible que el misionero? Cuando sabemos que el porteño... Y acá no. Ojo, no quiero... Yo no estoy... A ver, no quiero hacer la disquisición de unitarios y federales. No, claro, claro. Pero ¿por qué? Es una cuestión de correspondencia. Pero además, el precio para mí tendría que ser igual en todo el país. Sí. Es decir, porque si no, imaginemos que los porteños, y digo los porteños por decir, los ciudadanos de Cava y GBA... Tienen, generalmente, mejores ingresos que los misioneros o que los correntinos, los chaqueños o los formoseños y tienen un combustible más bajo. Tienen combustibles para camiones, camionetas y autos más bajos. La electricidad más barata. Tienen gas de redes, mucho más barato. Hoy justamente estaba haciendo un trabajo. 3.500 pesos más o menos cuesta un tubo de gas. Y en una casa de familia es usual, ni te digo en un negocio. Entonces, tenemos ahí, es decir, arrancamos siempre con costos inflados respecto al resto. Es decir, resistencia ya tiene gas de red. Y a nosotros, es decir, tengo entendido que llegó hasta Paso de los Libres. Sí. Nos estaría faltando, y 300 kilómetros. Sí, sí, sí. Pero no nos ha llegado. Había trascendido que el senador Klaus había reunido con dirigentes de YPF y de otra empresa más, no recuerdo cuál, pero había una cierta postura de que definitivamente se llegue con el trazo hasta Posadas, que ingresa Posadas al menos. Pero es que es lógico. Eso es como, si no, estamos aplicando un doble estándar. Es decir, no hay lógica además. Y yo ya no me meto con la industria de cifras, ni nada, esto, el otro, porque cada industria o cada sector pone sus números. Pero imaginemos un restaurante con un movimiento más o menos intenso y yo creo que debe tener fijo una batería de 8 tubos, 8 por 3, 24, y tenés 26.000 pesos de pique. Y eso, que a lo mejor, dependiendo de la temporada y dependiendo de cómo está el movimiento, y lo tenés que reemplazar 2, 3, 4 veces. Si a eso le sumás el costo de la luz, es decir, yo conozco negocios locales que tienen 200.000 pesos de gastos entre luz y gas. Imaginate cuánto tienen, es decir, ¿qué significa esto? Que cuando abrís un local, vos no podés abrir y tener, podríamos decir, las cocinas apagadas. O, pensemos, recién hablábamos antes de empezar el programa, con temperaturas como las que tenemos ahora, ¿te parece lógico ir a un restaurante y que los aires estén apagados porque te digan, y no lo puedo prender por 3 personas? Es decir, quien se inicia tiene que tener no solamente en cuenta lo que va a vender, sino en la forma en que lo va a desarrollar el negocio. Por eso te digo, claro, por ahí te dicen, uy, qué caro esto. Sí, pero qué caro esto, pero el asunto es que nadie está viendo la estructura de costos. Otro tema para ver, el tema de las cargas sociales. Sí. Con la reforma tributaria del año pasado, a las empresas que estaban más alejadas de la capital federal, tenían un elemento técnico que se llama decreto 814, que les permitía, por ejemplo, para las empresas ubicadas en posadas, tomarse el 9,75% de los haberes brutos a cuenta del IVA. Te la hago rápida. Sí. Una empresa que pagara 100.000 pesos de sueldos, se podrían tomar 9.750 a cuenta del IVA. Y si estaban fuera de posadas, es decir, de Garupá hasta Iguazú, el 10,75%. Ese decreto 814 va bajando. Y encima, a contrario, censo de lo que debería haber para poner a las empresas pequeñas o medianas en una situación de ventaja respecto de las grandes, en lugar, y pasan, en el caso de los aportes a la seguridad social, del 17%, progresivamente hasta llegar al 19,5%. Es decir, todo a contramano de lo que se usa en Francia, en Italia, en España, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Perú. Es decir, en lugar de darle una mano, las estamos poniéndolas directamente con un pie, podría decir, para terminar de caerse, es decir, en el desfiladero. Fíjate, una empresa en Brasil, sin ir más lejos, vos podés ser unas, ellos tienen un término técnico que en este momento no recuerdo, pero sería como un monotributista, podés facturar hasta 45 millones de pesos al año, tener hasta 15 empleados, y pagan un monto fijo, donde incluyen todo, IVA, ingresos brutos, ganancias, tasa de comercio. Eso, ¿qué te hace? Te da certeza, porque vos decís, no sé, el día 10 lo que tengo que pagar es esto, no, el 5 cargas sociales, el 15 ingresos brutos, el 20 el IVA, el 20 también, esta tasa municipal, es distinto. La Argentina puede plantear, y es un poco lo que se puso en discusión en estos últimos meses, ¿puede plantear definitivamente esa reforma impositiva, ese reconocimiento, si se quiere, a economías regionales como misiones que están en muchas desventajas en ese sentido? ¿Se puede poner eso en la mesa? Pero es que eso debe ser, a ver, si a mí me llaman mañana, no sé, y me dicen, dame tu opinión, lo primero que voy a pedir es eso, es decir, los costos laborales y los costos impositivos para una empresa ubicada en misiones, tienen que ser sensiblemente menores que las ubicadas, por ejemplo, en Buenos Aires, Capital, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán, y además también, obviamente, tengo la obligación, como presidente de la Confederación Económica de Misiones, de pedir lo que hablábamos recién, che, bájenos los costos de los combustibles, seamos horizontales, es decir, si queremos aplicar y pregonar el federalismo en serio, lo que debemos hacer es, a todos por igual, es decir, somos todos argentinos, todos tenemos DNI emitido por el Registro Nacional de las Personas, entonces, quiero pagar lo mismo que el que paga menos, no quiero pagar más, o sea, porque además el combustible es el mismo, no vayan a creer que el combustible que llega a misiones es de mayor calidad que el que se vende en Cava, más aún, estoy hablando con los precios de posadas, pregúntale a un iguazuense cuánto más todavía tiene respecto de posadas, entonces, si el costo del flete está incluido o está a cargo de las petroleras, el combustible, es decir, el costo del flete no debería sumarse al costo del combustible, no entiendo por qué, entonces, la diferencia de precios. Ayer leíamos de algunas medidas que han tomado en una reunión de empresarios, de producción, industria, comercio y turismo, como paliativas ante esta crisis, digamos, que no escapa la realidad nacional, ¿cuáles son las opciones que han surgido de esa reunión? Digamos, ¿cuáles son las opciones que pueden llegar a considerarse para, por lo menos, salvar estos meses? ¿Vos decís de la reunión que tuvimos el viernes en Puerto Rico? Sí, en Puerto Rico, exactamente. No, lo que estamos tratando de pasar es el verano, es decir, acá tratamos siempre, podríamos decir, un argumento, un lema que tengo yo, que el misionero, si se caracteriza por algo, es por tratar de encontrarle siempre el agujero al mate. Es decir, el asunto es que lo que esperamos es que no nos vengan a recargar la pesada, podría decir, carga tributaria que ya tenemos. Lo que estamos buscando son alicientes como para sobrellevar este momento, complicado para todos, sin igual, es decir, salvo algunos nichos muy puntuales, que como siempre digo, que se salve una empresa, y bueno, bienvenido sea, pero yo quisiera que se salvaran todas, no algunas, porque si no, y lamentablemente siempre quedan heridos en una crisis tan importante, y siempre hay negocios que se cierran, empresas que están trabajando al 50%, pero no porque quieran, sino porque con un mercado interno deprimido, y muchas que no tienen la posibilidad de exportar, bueno, cuando no hay ventas, lo que tenés que hacer es bajar el nivel de utilización de mano de obra, de materia prima y demás. De hecho, bueno, ahora en estos días hubo una carta de suspensiones en DAS, la empresa esta del Dorado, que ya es un hecho, ¿no? Sí, por supuesto. Contra eso, podría decir, entiendo que es una decisión tomada, y que además, ese tipo de empresas, con esa masa salarial importantísima, tienen que tomar muchas veces forzadamente este tipo de decisiones, pero porque no pueden competir, por ejemplo, contra los productos que vienen de China, o de Vietnam, o de Cambodia. Entonces, lamentablemente, creo que muchas veces se hace lo imposible para tratar de dilatar estas decisiones, pero nobleza obliga, muchas veces también dicen, hasta acá llegamos, no podemos seguir pagando o invirtiendo por algo que no tiene salida, no tiene salida en cuanto a la producción, ¿no? Claro. En un orden de prioridades, si se quiere, habría que ser más contemplativo en este tiempo con las cargas impositivas dirigidas hacia las pymes, a las medianas empresas, o hacia medidas que busquen retener la fuente laboral, digamos. ¿Cómo ves ahí? Lo que pasa es que una cosa es atada a la otra. Entonces, yo veo, por los números de distracto laboral, es decir, de personas despedidas o cesanteadas, misiones está entre las 24 a la cola, es decir, es de las que menos expulsó personas de sus ambientes laborales respecto del resto de las provincias. Obviamente, un número como el que estamos hablando recién, de DAS, es un número importante, pero, uno tiene que ver también, como siempre digo, no solamente la mosca blanca, sino que tiene que ver todo el contexto, desde Iguazú hasta Posadas por la 12 y por la 14. Y en ese sentido, creo que el empresario misionero, si por algo se caracteriza, es por tratar de retener hasta lo último su personal. ¿Pero por qué? Porque un personal siempre tiene una capacitación implícita. Entonces, cuando uno tiene que volver a tomar, obviamente, siempre va a elegir al que ya trabajó en la empresa, al que tiene la experiencia, al que tiene, podría decir, el conocimiento de cómo se debe manejar determinadas máquinas y demás. Pero, bueno, yo vuelvo a decirte, creo que en este ida y vuelta lo que debería haber sería un nuevo esquema laboral e impositivo en cuanto a presión laboral me refiero y digo y a presión impositiva. es decir, y acá la nación tendrá que hacerse cargo de una parte importante porque es de donde recibimos la mayor presión. Entonces, más allá que todo suma, es decir, la presión fiscal provincial, municipal, pero la nacional es la que se lleva a los laureles. Entonces, no me imagino que le den a Misiones un IVA del 10 y medio. Pero, por ejemplo, en su momento nosotros le habíamos propuesto a Frigerio que los productos originarios de Misiones tengan un 10 y medio. ¿Pero por qué? Por una cuestión de competitividad. A ver, no es lo mismo que a la yerba uno le cargue el 21% que uno le cargue el 10 y medio. No es lo mismo que a la madera uno le cargue el 21% y es muy fácil de controlar. ¿Por qué? Y porque van a tener que pasar por los tres controles fiscales que tiene la provincia de Misiones o por Lievic Apóstoles por Sentinela o por la ruta 14 perdón, por la ruta 12. Así que, pero bueno, no prosperó y bueno, hay que seguir insistiendo. Por último, Alejandro, ¿crees que el cambio de gobierno más allá de las ideologías políticas y demás puede ser más contemplativo con estos reclamos? Yo creo que sí. Es decir, debe haber un turn around como dicen los americanos barajar y dar de vuelta porque si no así sería más de lo mismo y creo que eso el presidente electo entiendo que lo sabe, por lo menos lo ha dicho en más de uno de sus discursos. Entonces, lo que deberíamos esperar es tratar y lograr que tengan una mirada distinta hacia las pymes del interior del país y quiero hacer una diferenciación muy clara. Hoy, una pyme puede facturar hasta 1.600 millones de pesos. Yo cuando hablo de las pymes, hablo de las pymes que facturan 30, 40, 50, 100 o 150 millones. Es decir, hoy los números son todos grandes pero sobre todo muchas veces en el caso de los exportadores por el valor del dólar. Es decir, en cantidades están exportando más con menos ingresos. ¿Por qué? Y porque desde afuera están sabiendo cuándo varía el tipo de cambio. Entonces, lo que dicen es, che, el dólar varió al 10%, compartamos la ganancia, dicen ellos. Te aumento el 5%. Pero esas cosas no se deberían dar. ¿Por qué? Y porque el aumento de los costos internos es diario y permanente y no es de la última semana. Es de... Es del viernes o lunes. No, permanentemente. Bien. Alejandro A.N., presidente de la Confederación Económica de Misiones. Muy amable. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.